Enrique Novi tiene 76 años María Sorte tiene 68 años Fernando Cianquerotti tiene 64 años Daniela Castro tiene 54 años Alfredo Adame tiene 65 años Liliana Abud tiene 75 años Claudio Baez falleció con 69 años Andrea Legarreta tiene 52 años Arsenio Campos tiene 77 años Alejandra Maldonado tiene 61 años